En la que es Domingo 13 de Enero del 2019 Tenemos el día de el Sol Lunar Ka Ajao El quino día número 80 De los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solkin Continuamos en el segundo peldaño de la onda encantada de la tormenta Con el tono 2 Identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca la tormenta Que es aceptar el cambio Canalizar nuestra energía y lo hacemos a través del Sol Despertando Amando incondicionalmente Iluminando El Sol Ajao Es el sello solar maya número 20 Es el último de los sellos mayas Aquí lo tenemos Es la iluminación Es el despertar En la cosmovisión maya son los grandes iniciados Son esas personas Los Ajao Las Ajao Que han despertado de este maya De esta ilusión Nos recuerda que para despertar Es necesario liberarnos de todas las creencias que nos limitan Hemos sido condicionados y no nos damos cuenta Abrir nuestra mente Amar incondicionalmente La mayoría de las personas condicionamos Decimos que amamos incondicionalmente Pero realmente Tenemos expectativas Cuando se cumplen nuestras expectativas Fluimos Cuando no tenemos conflicto Especialmente en las relaciones Íntimas de pareja Al principio cuando uno se enamora Uno tiende a identificar las expectativas del otro y a cumplirlas Suprimimos la sombra Nos volvemos tolerantes Cumplimos las expectativas Y por eso nos enamoramos Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos Así nos han enseñado Hoy es un buen día para aprender a poner límites amorosamente La gente nos trata no como los tratamos Como nos tratamos a nosotros mismos Una persona que ama No lastima y tampoco se deja lastimar En sombra Podemos guiarnos por el ego constantemente La mente crea una personalidad Con la cual nos identificamos un ego Sentimos que nuestro valor como personas Depende de las posesiones, de los títulos Son las diferentes máscaras que utilizamos Trascender el ego Evitar condicionar El tono número 2 Tono lunar número 2 Que es el tono K Son los dos puntos En numerología maya Recordamos que tenemos Aquí tenemos los tonos que son numerales Tenemos 13 tonos Y bueno, el tono número 2 K Es el tono de la dualidad En la cosmovisión maya Los números no son para nada más contar Tienen cualidades Nos recuerda que estamos en una experiencia dual En la cual para que exista algo Debe existir su opuesto Que es su complemento El par de opuestos forma el gran todo Luz, oscuridad, frío, calor, día, noche, etc Cada uno de nosotros poseemos Somos duales Tenemos luz y sombras Se nos condiciona a negar las sombras A esconderlas Y la sombra encierra el mayor potencial de luz Esta información nos ayuda Para poder reconocer más nuestras sombras Porque la mayoría los negamos No podemos cambiar algo que no reconocemos Un buen día para prestar atención a nuestra dualidad Nos guía la energía del humano El sello solar maya número 12 Aquí lo tenemos al humano De los 20 sellos Y el humano nos recuerda el libre albedrío Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física Y no al revés Un buen día para prestar atención A las decisiones que tomamos Toda decisión que tomamos Tiene beneficios Pero también tiene costos No hay decisiones con solamente beneficios La mayoría de las personas Solamente nos enfocamos en los beneficios Prestar atención Y evitar tomar decisiones importantes Bajo emociones temporales Aspectado en sombra Podemos sentir falta de amoyo Amor, apoyo, dinero, etc Y tiene que ver con el enfoque El humano nos recuerda que nuestro enfoque Es nuestra realidad Aquello en lo que nos enfocamos crece El reto nos los marca el perro O el sello solar maya número 10 El perro que aquí lo tenemos Nos recuerda la lealtad La única y verdadera lealtad Es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas No hay otra Nos enseñan a ser leales a los demás Y es muy noble Pero si a la persona o grupo que seguimos Están torcidos Vamos a seguir el mismo camino También nos evita ser posesivos Si estás en una relación Presta Evitar confundir amor con control Posesividad Celos Nuestros compañeros de camino Cada vez se acercan más Para compartir con nosotros Reconocerlos Apoyarnos He conocido gente maravillosa A través del internet Y a pesar de las distancias Tenemos esta Tenemos una energía en común Una vibración en común Y cada vez nos acercamos más También bueno es el Puede ser el amor condicional Y bueno con el sol Tenemos doble amor condicional Prestar atención Y bueno continuamos en la onda Encantada de la tormenta De Cahuac El sello solar maya Número 19 Aquí la tenemos La tormenta Y bueno estos 13 días La tormenta Nos invita A aceptar el cambio Tiempos de grandes cambios A menudo podemos sentir Que el cambio Produce dolor Y no es que el cambio Produzca dolor Es la resistencia Al cambio Aquello que resistimos Persiste con la misma Intensidad Que lo resistimos También estos 13 días Hasta el 24 de enero 2019 Es muy recomendable Hay ciertas tormentas Que nos toca vivir Que no podemos evitar Pero hay otras tormentas Que por ciertas creencias Nos vemos involucrados Especialmente en lo familiar Si queremos tener paz y armonía Aprender a diferenciar Que tormentas nos tocan Y cuáles podemos evitar Canalizar nuestra energía 13 días Para salir a caminar Estar en un estado creativo Porque si se bloquea La energía Podemos sentir emociones tensas Y no saber por qué La tormenta siempre avisa Se oscurece Hay sonido Truenos Entonces Presta atención A esas tormentas De cambio Y procura mantenerte En el centro del huracán Es donde podemos Catalizar La mayor cantidad De energía Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de De la tendencia En tu dualidad Tus dones Desafíos Retos Propósito De acuerdo a una sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Ivo con archivo PDF Más de 50 páginas Con información valiosísima Años literalmente De investigación Y un video como este 35 minutos Compartiendo información Acerca de ti Tiene el potencial De cambiar El rumbo De tu vida Que mejor inversión Que tú mismo Pues tú misma O si te interesa Alguno de los cursos Que ofrecemos Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In la que Ayon Hunapku Eva Maya Ema Go Acerca de ti Gracias.